Hacemos mucho hincapié en lo que puede ser el funcionamiento del equipo y bueno, está girando para nuestro lado. Hemos encontrado esa idea que tanto trabajamos y bueno, se está dando. Si bien el contexto de hoy va a ser muy diferente a lo que es el Mundial, lo sabemos, pero bueno, nos ayuda este partido para llegar llenos de energía, de amor, la verdad que la gente nos brindó mucho amor desde el primer día o desde ayer que llegamos. La verdad que la gente es muy agradecida, la gente queriendo sacarse una foto, tratando de abrazarnos de alguna manera y nos vamos para Nueva Zelanda con todo eso, con todo ese cariño, intentaremos jugar de la misma forma, aunque los tres rivales son bien diferentes, con su potencial y mucho más difícil que estos, pero bueno, tenemos mucha fe de hacerlo bien. Con rivales difíciles estamos con mucha fe, creo que el potencial del equipo es el equipo en su juego en sí, más allá de características de jugadoras que pueden ser desequilibrantes, pero al fin y al cabo somos un equipo con un funcionamiento, con los toques que pretendían ellas hace tiempo y que ahora lo están logrando y que bueno, vinimos de la misma forma. Ellas tenían ese espíritu para jugar y para correr, bueno, fuimos ordenando esta idea y bueno, saliendo bastante bien, siempre encontramos cosas, ganar no significa que ya estamos, ¿no? El contexto, como dije, es diferente, lo que buscamos más es cómo iremos a presionar, tal vez alto o replegado, hoy el partido se dio en el campo rival, obviamente, entonces buscamos ese momento del partido, en el mundial los momentos van a estar bien repartidos, van a tener la pelota ellas, la vamos a tener nosotros, se va a dividir todo, pero bueno, ese momento de partido de presión alta y de intentar buscar, es lo que buscamos hoy. Buenas noches, Germán, mi nombre es Luis Soto, para Gara Fugolera, dos cortitas, ¿cómo llegan Romina y Dayana para el mundial? Y por lo que veo tienes el pelo corto, ¿cuál fue la promesa esta vez? Sí, en caso de hacer algo histórico, ¿te vas a la parra? No, no, no hubo promesa, vino el peluquero a la concentración, al predio, el peluquero famoso de Chiqui, Dani, y bueno, me metí un corte ahí, para cambiar un poco, y con respecto a, ¿correcto la otra pregunta? Romina y Dayana, ¿cómo llegan? Bueno, son dos jugadoras que vinieron un poco golpeadas, por así decirlo, del torneo local, y la estamos llevando de menor a mayor, y creemos que van a llegar bien al partido del 24, queremos que lleguen bien desde la parte física, y desde los futbolísticos llegarán como llegarán, porque, bueno, no se puede todo por los tiempos, pero desde los físicos, o sea, de la lesión o de las molestias que tienen, creemos que van a llegar bien. Por el momento 4-3-3, cuando tengan la pelota de ellas, 4-1, 4-1, o bueno, diferentes repliegues, ¿no? Eso lo marca también el dominio del rival, o nuestro dominio. Con respecto a cuando agarré, y en estos dos años, y algo que estamos a cargo, la verdad que lo soñé, y se está cumpliendo. Pero, como dije anteriormente, es el día a día, jugar un partido bien, 2-3, una Copa América bien no significa nada, es siempre intentar mejorar, los rivales son distintos, y, bueno, nosotros, es parte del proceso de estos tres partidos, más allá de que son los partidos más importantes de nuestra vida. Eso lo he dicho reiteradas veces, pero es parte del proceso, es parte de jugar con una selección de África y dos selecciones europeas. Es parte, es parte, y iremos a jugar de la mejor manera, trataremos de hacer tres partidos perfectos, desde lo táctico, desde lo técnico, y desde la concentración, pero, bueno, es parte del proceso, es competir, seguir viendo cómo le podemos jugar de igual a igual a esta potencia como es Suecia, y a estas selecciones tan buenas que nos tocaron, y Dios quiera poder ganar un partido y pasar de fase que sería marcar la historia en el fútbol femenino. Claro que queremos que no cambie mucho el equipo, más allá de las características de la jugadora, capaz que en el primer equipo hay jugadoras que tienen unas características únicas, pero dentro de eso, y la posibilidad de que el equipo no lo sienta mucho, creemos mucho en el recambio, creemos en las alternativas, quisiera el día de mañana tener una lista de 50 jugadoras para que me creen dificultad a la hora de elegir, eso es lo que estamos buscando, que las jóvenes empiecen a empujar a las expertas, y, bueno, eso es lo que buscamos, ¿no?, el funcionamiento también según características. Pero, bueno, al último, capaz que Perú se animó un poco a jugar, y, bueno, ahí corrimos un poquito detrás de la pelota, pero creo que las que entraron en el segundo tiempo lo hicieron bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!